Hola queridos amigos, hoy jueves 7 de septiembre de 2023 en el inicio de la eliminatoria Argentina recibió en Buenos Aires a Ecuador y en un partido bastante difícil, enredadito, aunque Argentina manejó el partido en todo el tiempo no pudo ganar sino finalizando el partido con un golazo del nuevo jugador del Inter de Miami Lionel Messi y el que puso a jugar a ese equipo y pone el motor para la selección argentina de Scaloni el gol de Messi fue en el minuto 78 y Argentina lidera la eliminatoria con Colombia con un gol a favor, 3 puntos y un partido jugado y Ecuador va por la clasificación en la que como les digo hay 6 cupos y medio y seguramente que va a haber posibilidades de que Ecuador esté ahí Dios los bendiga amigos, chao, chao